Algunos cuerpos, al colocarlos sobre la superficie de un líquido, se hunden, mientras que otros, por el contrario, flotan. Debido a su peso, los cuerpos tienden a sumergirse. A su vez, los líquidos ejercen sobre los cuerpos una fuerza hacia arriba que recibe el nombre de empuje. Una concreción de este fenómeno es el principio enunciado por el filósofo griego Arquímedes. Todo cuerpo, total o parcialmente sumergido en un fluido, experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja. Según este principio, los cuerpos que flotan tienen una densidad menor que la del líquido, mientras que los cuerpos que quedan sumergidos tienen una densidad mayor que la del líquido. Este principio explica por qué un mismo barco, con la misma masa, se hunde más o menos según la densidad del agua en que se encuentra. Densidad que depende de las variables salinidad y temperatura. Densidad de la temperatura. ¡Gracias!